Ya vienen ya con su ropa de pesaje, ya vienen con su ropa de pesaje, ya vienen con su ropa de pesaje. Porque si quieren cambiar esto es el mayor. Lorena y luego van a Mayumi. Lorena, ¿verdad? Lorena. A ver, Lázaro. 52.800. Lorena. Lorena. Albreja. Pincelado Lorena. Ana. Ana. Esquina ropa. Esquina ropa. 51.300. Perdón. No se le descuente el... No se le descuente el... No se le descuente el... La ropa. La ropa. No se le descuente el... ¿Pueden pasar al frente a las dos, por favor? Oye, Lorena. ¿Qué pasó? Sí. No. Sí. ¿Puede pasar? Puede pasar al frente a las dos, por favor. Pueden pasar al frente las dos, por favor. No, por amor. Gracias.